Mediante Cabildo Abierto, este jueves se aprobó de forma unánime el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, iniciativa que pretende establecer espacios seguros a lo largo del municipio por los próximos cuatro años. Un logro de la comuna, realmente el soberano es el que manda, realmente nosotros nos sentimos comprometidos con esta ciudad y sabemos de que también la ciudad está comprometida con esta corporación municipal, haciendo lo que es este asentimiento sobre el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Un éxito para la ciudad de La Ceiba, apoyado por Juntos en Acción por la Convivencia y USAID, entonces nosotros nos resta más que decir que solo gracias porque ha apoyado este Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Tras la lectura y discusión de varios puntos, líderes comunitarios sugieren hacer correctivos para obtener el mayor impacto de beneficios hacia sus zonas. Se nos está tomando en cuenta para las actividades que se van a realizar y que ya de hecho está el plan para nuestra colonia, ¿verdad? ¿Ustedes habían sugerido algunos correctivos? Sí, sugerimos a USAID, ¿verdad? Porque estamos siempre en reuniones con el comisionado, la USAID está trabajando con el comisionado de la policía, de hecho si no trabajamos con el comisionado de la policía, la USAID no hace ningún proyecto en la comunidad, entonces estamos invitando de nuevo a USAID, ¿verdad? Para que se nos incorpore a las actividades. Puede decir que está hecho a un 90% que nos favorece, pero aún así le hacen falta ciertas cositas que hay que irse las agregando. Uno, tenemos también que aquí nos mencionan lo que es el asunto de la prevención, sobre inundaciones y todo relacionado a lo que está hecho para el Cuerpo de Bomberos. Entonces hay que en la próxima reunión que tengamos, que es el 20 en la quinta, y vamos a hacer las sugerencias para otras cositas que nos pueden agregar a este plan, que lo veo bastante aceptable para nuestra comunidad. De su lado, regidores municipales afirman la tarea de dar seguimiento a las propuestas planteadas por la población. Tenemos que estar pendientes de que realmente se cumpla, es un plan de convivencia ciudadana que realmente viene a beneficiar la ciudad de La Ceiba, a los diferentes patronatos hoy, pues aquí más bien llegaron otros que quieren participar, así que hay que darles la oportunidad y hay que estar pendientes que realmente se cumpla, porque normalmente pues a veces iniciamos bien y vamos perdiendo el interés, y nos toca estar pendientes, yo sé que tenemos a una gran representante como la vicealcaldesa, por lo tanto no me preocupa y vamos a estar viendo a ver cómo se puede ir desarrollando. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Rodrigo Rodríguez.